Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana, organismos de derechos humanos añadieron una nueva entrada al catálogo de atrocidades perpetradas por la policía sandinista. El amanecer ya no es tentación, a la oscuridad de este pueblo venció, ganamos la paz con la fuerza de Dios. Este es un tema original del dúo Cadejo, conformado por el antimotín Edwin Matei y la agente Kimberly Mayorga. Sí, un hombre llamado Edwin y una mujer llamada Kimberly reniegan del imperialismo yanqui. Kimberly, amiga, date cuenta. Lo del antiimperialismo ya pasó de moda. El canciller Dennis Moncada pasó feliz en la fiesta del 4 de julio. Le tuvieron que cerrar el bufete de hamburguesas. Pero bueno, supongo que es mejor que Edwin y Kimberly se la pasen cantando en la velada oficialista, en vez de andar en la calle secuestrando ciudadanos. En otro momento estelar de la lucha antiimperialista, Nicaragua le donó a Rusia una propiedad valorada en 850 mil dólares. Y la última vez que chequeé, Rusia calificaba como un imperio. Entonces, ¿ahora somos proimperialistas? ¿Se imaginan si un gobierno neoliberal le hubiera donado una mansión en las colinas a Estados Unidos? Nuestros bisnietos escucharían los lamentos. Sin embargo, parece que Rusia accedió a quedarse con Laureano a cambio de la casa. Así que salimos ganando. Según el diario La Prensa, la oficina de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua tiene una deuda de 74.6 millones de córdobas. ¿Qué hicieron con toda esa plata? Porque todos sabemos que no hicieron un canal. Este es un caso que sólo puede ser resuelto por... El dúo Cadejo. No, el dúo Cadejo no va a investigar nada. En realidad, le toca a... La Contraloría de Nicaragua. Olvídenlo. Creo que esos millones van a venir de regreso en el primer barco que cruce el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. En el décimo aniversario de la muerte de Alexis Arguello, Daniel Ortega y Rosario Murillo introdujeron una nueva frase en el refranero nacional. Matan, van a la vela y diez años después inauguran un polideportivo con el nombre del difunto. Bueno, trae miel aquí en la actividad de Alexis. Aprovechando que los empleados públicos y los JS se libretearon de llegar al acto, el comandante Ortega hizo un sueño realidad. Manejar su camioneta Mercedes-Benz dentro de un edificio. En Italia, la activista alemana Carola Rackete fue liberada después de permanecer detenida por varios días por haber atracado en el puerto de Lampedusa con un barco lleno de migrantes que había rescatado en alta mar. Los nicas no nos dimos cuenta de su liberación porque parece entonces ya se había cambiado la camiseta. Para finalizar... La película Annabelle vuelve a casa. Batió récords de taquilla en todo el mundo. La acción se desarrolla en una bodega repleta de objetos poseídos por el demonio. O sea que el comandante y la compañera pueden añadir un nuevo destino a su lista de posibles lugares donde exiliarse. Buenas noches.